Hola a todos, soy Angie En la vida es fácil soñar, lo que realmente se hace difícil es hacer realidad todo lo que deseamos ¿Cómo hacer para que tu sueño no sea misión imposible? Yo te lo voy a contar en Agenda 7, acompáñenme Primer paso, define tus objetivos o propósitos Pregúntate qué es lo que quieres Cuando uno sabe para dónde va, las cosas son mucho más fáciles Por ejemplo, si tú metes a adelgazar, comprar una moto o saldar tus deudas, debes tenerlo claro Establece prioridades porque no puedes hacerlo toda la vez Segundo paso, busca alguna motivación Esto te ayudará para que tu esfuerzo sea mayor Por ejemplo, si tú metes a adelgazar, piensa en lo bien que te sentirás cuando puedas volver a usar ese pantalón que tanto te gusta Tercero, debes ser realista y determinar si tu sueño está dentro de tus posibilidades Muchas veces nuestro problema es el dinero En este caso, ponte metas de ahorro según tus ingresos Hay muchas aplicaciones digitales que te permiten controlar tus gastos Cuarto paso, ponte objetivos pequeños que te ayuden a llegar a la gran meta Puedes hacer una planeación con tareas diarias y fechas límite Ahora solo te queda seguir tu plan sin rendirte y con la actitud más positiva que puedas Vos construye, sí podemos Vos construye Espero que este video te haya sido útil No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y darnos like Nos vemos en una próxima ocasión Mijo, pero usted siempre muestra mis imperfecciones Que ustedes les abra el plano Que yo no sé para qué digan